¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal! Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Compras Manga, vuestra sección favorita del canal. Una sección que bueno, que si bien es vuestra favorita, para mí no, mis secciones favoritas del canal pues son obviamente la de reseñas manga y también por la de recuerdos que me trae, pues la sección Japón. Ahora bien, yo estoy suscrito a varios canales de esto de manga y normalmente cuando publican una reseña pues no suelo entrar en el vídeo, pero si publican un vídeo de Compras Manga o un vídeo de Manga Haul, como los llaman en Estados Unidos, ahí estoy yo haciendo clic en el vídeo. Así que os comprendo muy bien, comprendo muy bien por qué esta sección funciona, por qué recibe tantas visitas y es que a fin de cuentas pues es una sección en la que estoy pues mostrando un manga detrás de otro, una obra detrás de otra y eso hace pues que sea un contenido pues muy divertido, muy ameno. Y nada, bueno pues aquí estamos pues por segundo domingo consecutivo en un nuevo vídeo de Compras Manga. Compras Manga, como el título indica, de Enero de 2022. En los anteriores vídeos de esta sección, pues bueno, os he estado mostrando las compras manga que hice pues durante la segunda mitad del pasado año 2021 y con este vídeo, bueno, pues ya entramos de lleno en el presente año 2022. Enero, bueno, Enero ha sido un mes en el que he comprado más manga del que creía que iba a comprar a principios de dicho mes. Y es que a fin de cuentas, pues bueno, aquí en España a principios de año celebramos el Día de Reyes y es pues como Papá Noel 2.0. Aunque nosotros los españoles consideramos a Papá Noel los Reyes Magos 2.0, aunque sea anterior. El caso es que, bueno, pues han caído regalos, cosas así, vamos, y al final pues he comprado bastante. Así he hecho pues esto, bastantes compras manga. Además unas compras que prometen muchísimo y algunas de estas compras pues son mangas que ya sé de qué van porque me he visto antes sus respectivas adaptaciones anime. Y también, bueno, en el caso de uno de estos, pues no solo me vi su adaptación anime hace muchísimos años, sino que también me leí el manga. Porque lo que he hecho es comprarlo, lo que he hecho es comprar una nueva edición de este manga. Ya os mostraré cuál es, ya os mostraré cuál es. Así que nada, gente, sin más preámbulo, vamos allá con las compras de enero. Venga, vamos allá. Bueno, gente, pues comienza aquí un nuevo compras manga. ¿Qué sería de estos compras manga si la segunda parte de estos vídeos no empezara de esta forma, eh? Mostrando esta pila de tomos, que son los tomos que componen la miniatura del vídeo. Y bueno, ya lo estáis viendo a simple vista, quiénes van a ser pues los protagonistas principales de este compras manga. Hoy me he esforzado en esto, en que quedara claro ya, vamos, desde el comienzo del vídeo, desde la miniatura del vídeo. Así que nada, gente, vamos ya con la segunda parte en sí, con el compras manga en sí, porque ya veis que viene bien surtidito. Venga, vamos allá. Bueno, gente, este compras manga lo voy a hacer como los clásicos. Es decir, por editoriales. Así que voy a comenzar por Editorial Ibrea con... No me rayes nada, Toro. Bueno, esta serie... A ver, le estoy profundamente agradecido a la gente que monta un numerito por chorradas, o por problemas del primer mundo, o por... bueno, como queráis llamarlo. Porque es que si no, nunca me hubiera enterado de la existencia de esta serie. Surgió una polémica de estas absurdas, originadas pues para variar en Estados Unidos, sobre el color de piel de esto, de la protagonista. Creo que iba sobre eso, la polémica. O sea, típica polémica absurda, originada en Estados Unidos, que el resto de Occidente, pues bueno, decide copiar. Hay gente que, bueno, dice, bueno, eso he visto un youtuber o un tuitero, mejor dicho, un tuitero o tuitera estadounidense que ha ganado cierta relevancia montando un numerito, pues voy yo a hacer lo mismo. Vale, pues yo me enteré de la existencia de esta serie a raíz de una polémica que desató. O sea, la típica serie que se hace famosa por esto, por la polémica que se genera a su alrededor. Un poco como lo que pasó pocos meses antes que esta serie con Usaki-chan. Y claro, yo, bueno, pues me llamó bastante la atención. Yo empecé a ver cosas de esta serie y era como, joder, esta serie parece muy graciosa, parece muy divertida. La protagonista parece, vamos, la... parece... Hablando claramente, la puta ama. Y claro, yo, pues meses después, dije, Mappet tiene pinta además de ser una serie de estas bobas, inocentes, chorras... O sea, una serie perfecta para ver después de cenar al final de un día gris. O sea, para animarme, para levantarme el ánimo. Y bueno, es justo lo que me encontré. Una serie de estas, de un humor así... absurdo. Una protagonista que se hace de querer, aunque al principio se haga de odiar. Y es una serie que he disfrutado muchísimo, vamos, el anime. Y claro, pues yo quería que Ibrea la licenciara. Además Ibrea, yo veía a Ibrea licenciando este manga y así ha sido. O sea, fijaos las caras. O sea, las caras que pone la protagonista de este manga, Nagatoro... Bueno, bueno, es que me parto de risa viendo las caras que pone. Es que son unas caras... Además, cómo se nota que este autor, antes de hacer esta serie, se dedicaba al hentai. Pero es que se nota muchísimo. Y bueno, es una serie muy entrañable que yo, bueno, pues empecé a ver la adaptación anime pensando... Que era una chorrada. Y sí, era una chorrada, pero ojo, es mi chorrada. Y claro, al final pues incluso le coges cariño a los personajes, a Nagatoro... Que al principio no te cae muy allá por cómo trata al protagonista. O mejor dicho, al coprotagonista, este chico. A su senpai, vamos. Pero luego ya digo, les coges cariño a todos... Y te da pena que termine la primera temporada del anime. Y claro, en cuanto Ibrea pues anunció la licencia de este manga... Además la anunció al final de una serie de anuncios de numerosas licencias... Pues yo me alegré mucho. Yo me alegré mucho porque sabía que iba a poder... Sabía que iba a poder seguir pues esto. Las andanzas de este personaje, de esta picarona. Es, vamos, es que me lo paso muy bien con esta serie. Me lo paso muy bien. Es una serie muy divertida, muy graciosa, muy boba, un humor así bobo, inocente... Y al final, pues ya digo, una serie con personajes muy entrañables... De los que te terminas encariñando. Vamos, me la iré leyendo poco a poco porque además estas de estas series que se prestan a ello... Da igual que te hayas leído un tomo hace mucho tiempo porque la historia es de estas... De estas historias... Vamos, el manga está compuesto por historias autoconclusivas, de humor, tal... Y aunque hagas una pausa larga, luego vuelves a leer el siguiente tomo y te acuerdas de todo. Así que nada, no me rayes Nagatoro. O sea, una serie que yo pues voy a seguir, me encanta y además vamos, este personaje... Waifu, tal cual, waifu... Así que nada, seguimos con esto, con Ibrea, con... Ore Monogatari. Bueno, Ore Monogatari en el compras manga anterior tuvo una gran presencia. Expliqué esto, que había comprado los tomos del 1 al 10 por 20 euros en un pack de... Bueno, de saldo no, regalado prácticamente porque por 20 euros ya me diréis los 10 tomos. Y bueno, estos tomos pues no estaban incluidos en ese pack que me encontré en la tienda. Así que los compré por separado y ya tengo la serie completa. Es que las portadas, en serio, son magia. Magia pura, o sea... Y como ya dije en el compras manga anterior, en serio, lo vuelvo a repetir... Si todos los hoyos fueran como este, sinceramente, me los leía todos. Porque es que es una maravilla. Y eso que solo he leído el tomo 1, eh. Cuando me lea el resto, madre mía, capaz soy de incluirla en el top 10 de mejores lecturas. Porque como el resto de tomos la cosa mejore... Bueno, el siguiente manga, también de Ibrea, el último que le compré en enero... Fue, bueno, GTO, Great Teacher Onizuka. Aquí vemos en portada a Onizuka, el puto amo. O sea, teníamos a Nagatoro, que es la puta ama, pues aquí a Onizuka, que es el puto amo. Bueno, GTO, Great Teacher Onizuka, es el manga al que me refería en la primera parte de este vídeo. Es decir, yo ya tenía la edición antigua de Manga Line. Y ahora, bueno, pues Ibrea ha decidido, para sorpresa de muchos, de muchos boomers treintañeros como yo, reeditar este manga que tanto nos gustó a aquellos que consumíamos manga y anime en la década de los 2000. O sea, de aquella yo me acuerdo que siempre que esto que veíamos el manga, el anime de GTO, lo primero que opinábamos es, queremos un profesor como este, como Onizuka. Todos opinábamos eso. Y bueno, pues ahora Ibrea rescata esta serie del olvido, porque Manga Line no la terminó, en formato, pues, en este formato tan popular, de tomos dobles. Es decir, cada tomo de Ibrea, pues contiene dos tomos de la edición original. Y yo encantadísimo, porque es que esta serie, bueno, el protagonista es un ex macarra que se mete a profesor. Tal cual. Y es una serie que, bueno, yo me vi el anime y lo gocé. Bueno, bueno, de los mejores animes que he visto en mi vida. Mirad que, yo lo suelo decir a menudo, que soy más de... Más de... O sea, es que fijaos que gente más confiable. Yo soy más de manga que de anime. Disfruto más leyendo que viendo series. Pero es que el anime, la adaptación anime de este manga, me flipó. Me flipó, me encantó y yo la recomiendo fervientemente. De hecho, creo que estaba su vida entera a YouTube. Parece que, en cuanto a series así, de más de 10-20 años, el copyright como que no lo tiene en cuenta. Y yo os la recomiendo fervientemente, la adaptación anime. O sea, tanto el manga como el anime de GTO, os los recomiendo, pero vamos, muy fuerte. Y es una serie que, ya digo, que a muchos nos pilló de sorpresa que la fueran a reeditar. Yo ya la daba por perdida. Y era una lástima que la diese por perdida. Porque es que Manga Line sacó los 14 primeros tomos. Y los 14 primeros tomos eran justo lo que adaptaba el anime. El anime no adaptaba el manga de forma íntegra. Solo adaptaba hasta el tomo 14. Así que, muy contento de que Editorial Ibrea haya pensado en los boomer treintañeros como yo. Y haya decidido rescatar esta serie del olvido. Que es una serie que, ya digo, muy buena. Una serie que aboga por la empatía. El protagonista, al principio, pues bueno, es un ex macarra. Ya te puedes esperar de él cualquier cosa. Teniendo en cuenta eso, que es un ex macarra. Además, un pervertido. Muy pervertido. Pero luego vemos que es una serie, como estáis viendo en pantalla, que aborda problemáticas, lacras sociales como el bullying, de una forma impresionante. Y es que el protagonista, Onizuka, Ikiichi Onizuka, es carisma en estado puro. O sea, es de los personajes más carismáticos que he visto en un manga. Aquí vemos al vicedirector, que es como el... O sea, podemos decir que Onizuka es Bugs Bunny, y el vicedirector es Elmer, el cazador. Tal cual. De verdad, esta serie es genial. Ya digo que el anime es de lo mejor que he visto. Vedlo, si podéis. En serio, vedlo. No la juzguéis por el principio. No la juzguéis por el principio. Que esto ya he visto mucha gente haciéndolo, con ganas de llevarse el like fácil y tal. Pues se ponen a opinar. Además, una opinión muy extrema y negativa, todo se ha dicho. Porque ya digo que es una serie que va mejorando. El protagonista, ya digo, al principio es un macarra. El típico macarra que te encuentras en los mangas de macarra de los 90. Y luego va evolucionando como personaje. Va ganándose el aprecio de los alumnos, que al principio, al igual que muchos lectores, le odian. Y es genial. De hecho, este personaje, Onizuka, es que antes de GTO, era el protagonista de un manga de macarras. Que duró bastantes tomos, más de 30. Y luego, al terminar ese manga, pues en la misma revista, en la Shonen Magazine, comenzó GTO. O sea, que no es una precuela el manga en el que Onizuka es un macarra, sino lo anterior. Una precuela sería si se hubiera hecho después de GTO, y no es el caso. Además, me encanta esta primera página. Solo hay que ver cómo se nos presenta al personaje, que le dicen, ¿por qué en esta entrevista te muestras tan sincero, diciendo que bueno, que... que esto, que... Tu aspiración es hacerte amigo de un famoso, que gane 10 millones al año, que cubra todos tus gastos... Y dice, es que mi lema es sinceridad ante todo. Dice, vale, admito que eres sincero, pero a ver... Esa ropa, ese corte de pelo, ¿te parecen apropiados para una entrevista de trabajo? Con esas pintas es imposible tomarte en serio. Pasas la página y dice, es parte de mi política personal. Eikichi Onizuka, 22 años, sexo, varón. En fin. Palabra favorita, Great. Grandioso. Pasatiempos, mirar vídeos adultos y espiar mujeres. Madre mía. O sea, nada, pero ya digo que es un manga que es muy bueno, que aboga por la empatía y que os sorprenderá gratamente. Sobre todo por cómo los personajes van evolucionando. El humor, un humor muy over the top, muy absurdo. En fin, un manga que no me cansaré en recomendar las veces que haga falta. Y lo mismo digo del anime. Que para que diga yo que un anime lo disfruté tanto como leyendo la obra original, tela, eh, tela. Así que, bueno, se podría decir que con Nagatoro y con GTO pues ya os he mostrado los dos mangas más potentes de este compras manga. Bueno, no, aún queda otro, aún queda otro. En fin, vamos a seguir con los tomos dobles, ¿vale? Esta vez pasamos a ECC. He comprado, pues esto, el tomo 8 de Gift Plus Minus. Una serie muy turbia. Y, bueno, como comenté en anteriores compras manga os recomiendo que os hagáis con esta serie porque yo sé que en el futuro va a costar un pastizal en el mercado de segunda mano porque vende tampoco que, deduzco, supongo, son suposiciones mías, lo dejo claro, que están saliendo unidades limitadas y en cuanto se agoten, pues, adiós muy buenas. Así que yo, ya digo, os recomiendo que os hagáis con ellas sobre todo si os va... No por esto, no por revenderla en el futuro, sino por si os va, pues, los mangas así con un argumento turbio, escabroso... Muy en la línea de esto, de Inspector Kurokochi. Mi mejor lectura del año 2021... 2020, perdón. 2020. El 2021 fue Ataca a los Titanes. Y al igual que Inspector Kurokochi, pues eso, se publicó en la misma revista, la manga Goraku. Creo que lo he dicho bien. Pero bueno, el caso es que tanto Kurokochi y esta se publicaron en la misma cabecera. Así que nada, GIF plus minus, tomo número 8. Bueno, seguimos con... con las compritas. Ahora pasamos a Planeta. Le he comprado también, pues, este tomo nada más. Gun Mars Chronicle. Chronicle, el tomo número 7. Esta es de estas series que, bueno, al igual que las Order, pues, va saliendo un tomo de Pascuas a Ramos. El anterior, el tomo número 6, creo que lo compré, buf, a principios de 2020, creo. Y, bueno, pues, un nuevo tomo en el que podremos seguir, pues esto, las aventuras de Gali. De una Gali, además, chiquita. De cuando era pequeña. Mucho... Muy cyberpunk todo. O sea, si os gustan juegos como el Nier Automata, pues este manga lo vais a flipar. De hecho, el Nier Automata bebe de... de esto, de Goom... de... vamos, de Battle Angel Alita. De... de Goom, como queréis llamarlo. Yo siempre la he llamado Alita Ángel de Combate. Y, bueno, a ver si algún día me releo esto, Battle Angel Alita. Sigo con Last Order, que Last Order, pues, no me la he llegado a terminar. Y hago reseña de todo. O sea, de Battle Angel Alita, de Goom Last Order, y, por último, pues, de esta precuela de esto, de Battle Angel Alita. Es que fijaos, fijaos qué diseños, cómo mola. O sea, cyberpunk en estado puro. Este parece Keanu Reeves, ¿no? O sea, tiene un aire, ¿no? Vamos, yo lo veo así. Igual dirá alguien, pero si no se parece en nada, pero, bueno, cosas mías. Pues eso, Goombas Chronicles, tomo número 7. Y, bueno, seguimos con Norma. A Norma sí que le he comprado bastante este mes. Yo creo que Norma, vamos, debe de estar agradecida por todo lo que le he comprado. El último tomo de Silver Spoon. Bueno, a ver, esto es increíble, gente. Esto es increíble. Esta serie la tengo reseñada en el canal. Leí del tomo número 1 al 14 y, claro, decidí leerla porque veía que el tomo 15 como que tardaba mucho en salir. ¿Y cuándo hice esa reseña? La hice en el año 2019. De hecho, la hice poco antes de irme a Japón. Bueno, que haya salido este tomo me pareció increíble. Es como, madre mía. O sea, yo es que además ya tenía la sensación de que había terminado la serie porque tenía el recuerdo de que en el tomo 14 si bien no terminaba del todo pues ya sabías cómo iba a terminar. Y este tomo, pues bueno, como tiene ese toque de tomo final barra epílogo pues sumado al hecho de que no es una serie que venda mucho a pesar de ser de la misma autora de esto de Full Metal de Full Metal Alchemist vamos, Hiromu Arakawa pues la editorial pues ha decidido posponer ir posponiendo el último tomo hasta ahora, hasta enero. O sea, hasta el mes pasado, vamos, hasta enero del presente año 2022 y bueno, pues muy contento de tenerlo. Lo estuve ojeando para ver si estaba en perfecto estado y lo leeré si releo la serie y dudo que lo haga a corto o a medio plazo porque es que ya está reseñada y ya digo que el tener un canal de YouTube para hacer reseñas me motiva mucho a elegir series para leer o releer y como Silver Spoon ya está reseñada pues no me apetece releerla a corto o medio plazo. Así que pues eso, último tomo de Silver Spoon y también he comprado esto, el tomo 9 de la heroica leyenda de Ashland también de de esto, de la autora de Full Metal Alchemist de Hiromu Hiromu Arakawa y bueno, el tomo número 9 lo compré porque me lo había saltado lo típico que compras tomos no tienes el Wacoon te compras el tomo 10 pensando que el 9 lo tenías y bueno, el 9 resulta que no lo tenía y bueno, nunca lo veía en librerías y en cuanto lo vi pues me hice con él porque ya me habían dicho que se había agotado que tenían que reeditarlo los de Norma y tal y yo en cuanto lo vi pues dije mira, no me arriesgo y me lo llevo y dicho y hecho tomo número 9 de Ashland así que este mes pues ya ya habéis visto Hiromu Arakawa por partida doble y me llama bastante la atención que estas series no vendan bien para ser de la misma autora que hizo Fullmetal Alchemist que esas son superventas bueno, ya estáis viendo Capitán Harlock Dimension Dimension Wajach o Voyage como se pronuncie dos últimos tomos de este manga basado en esto en el famoso personaje de Leiji Matsumoto ya le hice reseña a la obra original el año pasado por estas fechas más o menos hice reseña de Harlock y también de esto de Queen Emeraldas y bueno esta es una serie que puede que me lea pronto puede, puede porque yo planeo las lecturas tal digo voy a leer este mes tal esta la tenía planeada para leer el presente mes de febrero pero claro siempre surgen cosas que hacen que te decantes por otras cosas y al final pues uno reestructura las lecturas que tenía planeadas a fin de cuentas yo elijo las lecturas en base pues a como me sienta lo que me pida el cuerpo a diversas circunstancias así que el caso es que ya digo le tengo muchas ganas porque a fin de cuentas estamos ante una obra de esto de Capitán Harlock es que no hace falta decirlo más uno de los personajes más carismáticos de la historia del manga vamos al nivel de Onizuka al nivel de Onizuka cuidado ahí en fin bueno ya terminamos con Norma mostrando el tomo número 3 de una serie que bueno seguro que nunca habéis oído hablar de esta serie seguro que en los últimos meses no habéis escuchado a nadie hablar de ella una serie de nicho Tokyo Revengers bueno Tokyo Revengers tomo número 3 que realmente pues son los tomos 5 y 6 de la edición original una serie que bueno que a diferencia de Silver Spoon pues Norma ha decidido meterle fuelle y sacar un nuevo tomo doble cada mes a ritmo mensual o sea que si mantienen el ritmo a finales de año aproximadamente se ponen al día con Japón y que queréis que os diga es posible que en el momento en el que esta serie se ponga vaya vaya escena más más subidita de tono yo creo que esto las lectoras estarán contentas en fin yo creo que si esta serie se pone se pone al día con Japón puede que yo ya me lance a leerla porque es que a ver es que es abrir un tomo y ver algunas ilustraciones como la que habéis estado viendo hace nada la imagen a color no la de los baños no me malinterpretéis que mi heterosexualidad está aquí en juego en fin que se me va la olla es que yo veo algunas algunas viñetas como esta de este personaje metiéndole un paradón ahí a una moto que digo joder es que quiero leerla o sea quiero leerla ya empecé a leerme el tomo 1 pero me estaba gustando tanto que solo pensar la rabia que me iba a dar tener que pararme ahora bien si tengo ya ahí 20 tomos para leer vamos 20 tomos de la edición original recopilados en 10 tomos dobles pues ya la cosa cambia ya es ahí menudo manjar menudo manjar que tengo ahí vamos al alcance y al final es un poco eso es un poco eso es una serie que ya digo es que me encantan los macarras yo creo que esto si es el primer vídeo que estéis viendo del canal pues ya habéis visto vamos como me he deshecho como me he deshecho en elogios a la hora de hablar de esto de Onizuka así que le tengo muchas ganas también a este título a Tokyo Revengers hay gente que ya me está diciendo que es una serie que pierde mucho hacia hacia el final o mejor dicho hacia por donde están en Japón pero bueno yo la leeré y ya opinaré porque también me decían que el final de Ataco a los Titanes que era una mierda y a mí me encantó me parecía una obra de arte y un final perfecto un final perfecto un final grandioso vamos de los mejores finales que he leído así os lo digo y mucha gente diciendo que era que no que era una mierda que me preparase que no sé qué y es como joder pero que me estáis contando así que al final ya digo lo mejor es pues juzgar las series por uno mismo y eso haré con esta serie con Tokyo Revengers pues eso tomo número 3 de Tokyo Revengers voy a cambiar de pose que se me está durmiendo el pie madre mía lo tengo ya bueno pues concluimos con esto con los mangas de Norma Editorial con una serie completa como lo oís y esa serie es Nura el señor de los Yokai bueno serie completa así que os enseño todos los tomos y luego hablo un poquito de ella vale tomo número 1 2 lo voy poniendo por aquí vale que si no 3 4 las portadas ya estáis viendo son la leche 5 6 mucho yokai me flipan los yokai esto ya os lo adelanto 7 8 9 10 me encanta el diseño de este personaje femenino 11 12 todas las portadas por si no lo habéis notado si se juntan forman una imagen 13 es que como molan los diseños 14 15 16 17 18 19 20 es que las portadas son me flipan de verdad me flipan 21 22 23 24 en las últimas portadas vemos a yokais ahí poderosos solo hay que verles y tomo 25 los que salen en la portada de este último tomo tienen tienen pinta de ser los más mamados bueno nuda el señor de los yokai a ver esta serie llevaba años queriéndomela hacer años como lo oís pero supongo que me comprenderéis lo típico de queréis haceros con una serie le tenéis muchas ganas a esa serie de hecho pero por algún extraño motivo que no lográis entender pues la vais retrasando y retrasando y bueno van pasando los meses van pasando los años y aún no os habéis hecho con esa serie que tanto queréis hasta que un día decís basta basta o sea ahora o nunca y bueno en agosto yo estaba leyendo Kimetsu no Yaiba Demon Slayer vamos como la conocéis en México y me dice una amiga oye tú sabes de algún manga que se ha parecido a Kimetsu no Yaiba y dije hostia pues Nura el señor de los yokai una serie que vamos que no solo al igual que Kimetsu no Yaiba pues se publicó en la Shonen Jump sino que también pues tiene una ambientación similar es decir folclore tradicional japonés demonios yokai personajes ahí combatiendo contra esas criaturas y claro yo es una serie que por algún extraño motivo pues iba retrasando y decía bueno ya la pillaré no creo que se agote pero de repente lo típico que a uno le entra la neura y dice joder a ver si se va a agotar y no van a reeditarla porque esta serie sé que no vendió bien a pesar de tener un dibujo espectacular un dibujo así o sea me encanta como dibuja las líneas tal todo muy 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 ilustración clásica grabado clásico japonés bueno pues es una serie que yo pensaba bueno esta serie como se agote pues yo creo que Norma no la vuelva a sacar y ya si la quiero seguro que se la tengo que comprar a alguien que la vende en Gualatrol en el mercado de segunda mano vamos a un precio astronómico aprovechándose de gente como yo que esto que la desea y bueno me entró la neura y en agosto mi colega Mr. Pines me regaló el tomo 1 este que sostengo en mis manos en plan mustancillo que ya estás tardando me lo regaló porque además no solo porque estaba leyendo Kimetsu no ya iba de aquella sino también porque era mi cumpleaños es en agosto y bueno pues seguir retrasando seguir retrasando el asunto unos meses más y en enero ya dije basta ya está y me hice con la serie completa una serie que bueno que ya estáis viendo tiene un dibujo espectacular y bueno si os estáis preguntando por qué deseaba tanto esta serie pues es que a ver yokais me flipan los yokais me encanta la obra de Shigeru Mizuki con series como Kitaro que por cierto este mes Satori saca una obra de Shigeru Mizuki que ya os mostraré en el próximo compras manga y reseñaré prontísimo en el canal es así que la tengo programada esa lectura pero bueno al caso que me flipan los yokais leer estos mangas me recuerda a cuando estaba en Japón cuando recorría los templos los bosques es que me flipa y como está dibujado todo es que fijaos que épico es tradicionalmente épico el dibujo de este de este manga la verdad y eso estoy muy contento pues ya de tenerla de tenerla completa los 25 tomos así que este año espero poder leerla además es una serie que en principio me gustaría leerla si no la leo antes vamos en verano ya que el año pasado leí Kimetsu no Yaiba pues estaría bien que este año en verano que apetece con el calorcillo y tal del verano apetece así algo ligerito algo así un shonen así de peleas combates epicidad pues del mismo modo que hice el verano pasado con Kimetsu pues este verano el próximo verano vamos puedo hacer lo mismo con esta serie en Nura el señor de los yokai por fin completa por fin ya tardaba ya tardaba de hecho mucha gente me lo decía en los comentarios cada vez que hablaba de los yokai me decían pero mustancillo como es que no tienes esa serie todavía yo no si ya pero bueno más vale tarde que nunca bueno venga vamos terminando que este compras manga está quedando ya vamos ya superó la media hora de duración bueno Oso Comics nos ha traído recientemente el tomo 2 y último de Dororón en Makun de Gonagai a Gonagai pues bueno se le conoce siempre se le menciona como el autor de Mazinger de Devilman pero es un autor muy prolífico que ha hecho infinidad de obras y esta serie pues bueno yo el tomo 2 tarde me lo quería me lo quería comprar en octubre que es cuando salió pero es que la distribución fue un poco caótica fue un poco caótica un poco bastante no quiero entrar en detalles pero bueno es algo comprensible porque es una editorial pequeña son dos personas no trabajan con una distribuidora como si pueden hacer otras editoriales más grandes y claro es comprensible y bueno yo esta serie al caso le tengo también muchas ganas porque es que la intuyo como una especie de Kitaro pero en cabrón aquí vemos a Unkapa yokais monstruitos y el humor gamberro que caracteriza a las obras de Gonagai de hecho hablaba antes de polémicas me hace gracia que cuando se habla de mangas polémicos de estos canales de los animes más polémicos los mangas más polémicos nunca nunca mencionan Haren Chigakuen de Gonagai que fue una obra que desató una polémica en su día a finales de los 60 si algún día hago esta serie de vídeos de historia del manga me detendré a esto a hablar de Haren Chigakuen porque es la madre de todas las polémicas y bueno es una polémica que como suele pasar con esto de las polémicas pues desató vamos desató anécdotas a su alrededor bastante bastante graciosas bastante graciosas que con la perspectiva que da el paso del tiempo pues son aún aún más graciosas que de aquella porque de aquella vamos eran algo polémico en fin el caso es que Dororonen Makun pues eso Gonagai o sea haciendo el Gonagai le tengo muchas ganas y bueno yo espero reseñarla aquí en el canal pronto vamos más más pronto que tarde porque ya digo la quería leer el año pasado en octubre coincidiendo con esta bueno coincidiendo con esa racha en la que estaba leyendo mangas de terror pero al final pues no me pude hacer con el tomo 2 me hice con él este mes y además por suerte porque solo tenían esta unidad en la tienda solo tenían una unidad del tomo 2 pero bueno ya la tengo y al igual que Nura pues espero poder leerla este año bueno vamos ahora con Kitsune esta editorial a la que le tengo tanto aprecio porque es una editorial que ha decidido colaborar conmigo enviándome mangas para que bueno pues los muestren estos manga hauls que es muy 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 bueno para esto para la editorial que los muestren estos vídeos con tantas visitas a modo de escaparate y bueno como podéis ver pues me han mandado el tomo 1 de Orfen el Brujo un manga que bueno como aquí se nos indica es el principio del viaje es decir el origen el origen de Orfen una serie que bueno que muchos de los otakus treintañeros recordamos con cariño en los 2000 pues veíamos el anime y tal y aquí bueno pues tenemos la precuela de la mano de esto de Kitsune Books así que muy agradecido a Kitsune no solo por colaborar conmigo con este canal sino también por esto por traernos esta precuela de un manga al que de una serie vamos porque yo veía el anime a la que le tenemos los otakus treintañeros tanto cariño Orfen muchas ganas de leerla van a ser dos tomos si no me equivoco una serie cortita vamos si no son dos tomos poco más vamos serie cortita eso está claro así que espero comentarla pronto aquí en el canal porque ya digo que esta editorial es que no solo es porque se porte muy bien conmigo es que me gusta como edita y además ya el hecho de que antes de ponerse con el manga fuese una editorial que editara libros de autoayuda pues es algo que le honra es algo que le honra tiene viñetas espectaculares tiene pinta de ser un manga muy épico y yo vamos todo lo que sea épico pues es bienvenido y bueno el mes pasado me enviaron también este manga que se me olvidó de mostrar en el compras manga anterior que le pasa a la secretaria Kim bueno se me olvidó mostrarlo en el compras manga anterior y bueno los tomos que os he mostrado de Capitán Harlock también los compré hace meses pero como se me olvidó mostrarlo pues los mostré los he mostrado ahora que le pasa a la secretaria Kim un cómic coreano un manhwa vamos este este manhwa este cómic coreano le tengo muchas ganas tiene pinta de ser un cachondeo tiene pinta de ser una comedia de enredos ambientada en esto en el mundo de la en un mundo de oficinistas que tiene muy buena pinta además he visto que hay un dorama no sé si fue el dorama primero vamos serie con actores de carne y hueso serie de imagen real dicho de otra forma y no sé que fue antes si la serie o esto o el o el manga que estoy que estoy mostrando bueno el manhwa es que estoy tan acostumbrado a decir manhwa manga que me lío y prefiero decir cómic coreano y y el caso es esto que es una serie que o sea ya solo con abrirlo me llama la atención que esté completamente a color y de hecho me está llegando un olor por el color vamos por el hecho de tener páginas a color papel satinado y tal una edición increíblemente buena y le tengo muchas ganas vamos muy agradecido a Kitsune porque yo no me esperaba que me fueran a enviar esto y cuando vi que en el paquete que me enviaron venía también esta novedad editorial yo me alegré mucho porque ahí dije ah mira que genial porque claro uno quiere leer muchas cosas pero no puede con todo o sea no hay dinero para todo no soy millonario pero claro me envían estas cosas y yo pues encantado porque así me puedo abrir más a esto a comis de otros países en este caso del país vecino de Corea que Corea ya digo es un país que las dos Coreas por cierto son países que me fascinan Corea del Sur vamos o Corea como la queréis llamar o Corea la mala como la dice como la llamamos algunos pues es una es un país que ya digo que tiene una una industria de cultura popular que me que me fascina el cine coreano me flipa me encanta me flipa el cine coreano películas como Oldboy Parásitos me encantó y a ver que tal está pues esto esta industria del del cómic que tienen ahí me estrenaré con esto con este manhwa manhwa lo he dicho bien porque manhwa es en chino y es que se pronuncia casi igual así que cómic coreano cómic coreano en fin gente venga vamos terminando ya vale vamos terminando y termino con dos obras del dios del manga ambasador magma que bueno no me voy a parar a hablar de ella porque el anterior vídeo del canal vamos el vídeo anterior a este compras manga pues es la reseña que le dediqué a este manga ambasador magma así que no me voy a detener a hablar de este manga salvo para decir que esto que es un manga que recomiendo más a gente que disfruta con el tokusatsu japonés con series como Kamen Rider los super sentai y tal que a que a que a que a fanáticos de osamutezuka así que lo he dicho un manga más para fanáticos del del tokusatsu que de que para fanáticos de osamutezuka aunque a mi ya digo como me flipan ambas cosas pues es una obra que yo encontré muy disfrutable pero eso lo he dicho todo lo demás en su correspondiente reseña y bueno voy a coger la última novedad manga que madre mía es enorme big x madre mía no coge ni en la cámara no coge ni en la cámara madre mía big x dosamutezuka o sea ya lo estáis viendo a ver le voy a mostrar la cara para que le veáis aunque sea aquí en horizontal joder el tomo o sea es el más tocho de esta línea editorial de esta colección de esta biblioteca dosamutezuka son unas 945 páginas aproximadamente o sea es un manga es mi actual lectura es lo que estoy leyendo ahora mismo en el momento en el que grabo este vídeo y y es un manga que estoy gozando o sea para ser tan gordo todo se ha dicho se lee bastante rápido no es como kochikame que tardaba en leerme un tomo un montón un tomo de kochikame me duraba tres días perfectamente y varias horas de hecho pero este manga vamos llevo dos días leyéndolo y ya estoy cerca de la mitad le habré echado como tres horitas y ya digo ya estoy cerca de la mitad y es un manga que estoy gozando y del que tengo muchas ganas de hablar así que no me voy a entretener más y si queréis saber que me parece pues pues eso estad atentos al canal que será mi próxima reseña manga Big X y bueno ya para terminar para terminar me cambio de pose que se me están durmiendo los pies vamos ya bueno pues os muestro una película japonesa que he comprado una nueva incorporación a esto a la colección de Osamu uy de Osamu es que claro hablo de Osamu Tezuga que es el dios del manga pues bueno aquí tenemos al dios del cine Akira Kurosawa y claro uno se lía Akira Kurosawa para mí vamos junto con Yasujiro Ozu de los mejores cineastas que han existido y nos llega Barbarroja una película que esto que dura tres horas tres horazas es una película muy densa ya aviso de las más densas del maestro del maestro Kurosawa iba a decir Tezuka otra vez madre mía que me lío protagonizada por esto por Toshiro Mifune su autor su actor fetiche madre mía como estoy estoy mezclando aquí cosas en vez de decir autor digo actor en vez de decir Kurosawa digo Tezuka madre mía si es que ya ya es hora de ir cerrando ya es hora de ir cerrando el chiringuito pues eso Barbarroja muy contento de que a Contracorriente Films nos traiga una nueva película de Kurosawa en un formato vamos en una edición que hace que está a la altura de esto del maestro que hace honor a su nombre y el próximo mes en marzo nos llega Sanjuro así que yo ya tengo el dinero apartado para esa décima incorporación a esta colección de Akira Kurosawa que ya digo no os podéis perder porque Akira Kurosawa ya digo es del mismo modo que Osamu Tezuka es el dios del manga pues Kurosawa para mí es el dios del cine el dios de la cinematografía tal cual y bueno ya ahora sí que termino con el último artículo que compré en enero que es el videojuego Metroid Dread uno de los juegos de vamos más alabados del pasado 2021 este juego pues bueno en él estuvo implicado mi colega mi colega Antonio quien lleva la tienda Kauto Store se lo iba a comprar a él pero claro llegó el día de reyes el día de vamos el día de reyes y me dijeron toma un regalo quito el envoltorio y aparece este y fue como ups y yo que quería comprárselo a él porque fue uno de los que estuvieron haciendo el juego uno de los de esto de los creo que fue el vamos si no me equivoco el beta tester creo que me dijo eso que hizo que se lo vamos lo testeó se lo conoce al dedillo y claro es un juego que bueno a mí el de 3DS me encantó y este juego pues bueno está hecho a cargo del mismo estudio que es español además producto patrio producto patrio a pesar de esto de partir de un personaje japonés uno de los personajes más icónicos del videojuego de Nintendo vamos de la empresa Nintendo y muy contento muy contento la verdad le tengo ganas a este juego le tengo muchas 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 ganas pero es que del mismo modo que tengo mangas acumulados cosa que me encanta me encanta acumular lo gozo gozo acumulando manga pues con videojuegos me pasa tres cuartas partes de lo mismo de hecho este mes sale el Elden Ring para mí febrero es más que febrero más que febrero de 2022 es el mes en el que sale el Elden Ring y voy a priorizar el Elden Ring o sea le tengo más ganas que este pero este juego ya digo que vamos es un metroid a fin de cuentas es un metroid ahora bien aún tengo pendientes los de GameCube y eso que el 2 lo tengo ahí desde poco después de su lanzamiento pero bueno con calma con calma que ya digo que a mí me gusta acumular así que nada gente esas han sido mis compras de enero voy cortando ya que este videito está quedando más largo que los anteriores y no es plan así que nada venga vamos con la tercera parte del video donde bueno pues como hago siempre me despido de vosotros venga vamos allá bueno gente pues hasta aquí hemos llegado bueno este compras manga fijaos vosotros lo que os voy a decir que pensaba que iba a durar poco yo antes de ponerme a grabar pensaba que no iba a llegar a la media hora pero al final ha resultado ser el compras manga que más ha durado ha durado poco más que los anteriores todo se ha dicho y es que al final pues bueno es lo que tiene hablar de lo que a uno la apasiona que empieza a hablar empieza a hablar se emociona se viene arriba y uno al final está tan a gusto haciendo este tipo de contenido este tipo de videos que bueno pues la cosa se alarga así que bueno yo espero que como mínimo pues hayáis disfrutado viendo este video tanto como yo grabándolo porque me lo he pasado muy bien y eso al final es lo que lo que más llena a la hora de esto de llevar un canal de youtube como es el mío compartir la afición la pasión por el manga y bueno también por otras cosas como ya lo habéis visto al final de las compras de mi pasión por el cine por los videojuegos y nada gente bueno pues no os voy a entretener mucho más ya lo he dicho nos vemos en próximos videos tengo intención pues esto de subir el bueno de grabar antes y de luego subir la reseña de Big X de Tezuka que ya he dicho que es un manga que estoy gozando tengo muchas ganas de seguir disfrutándolo y luego pues esto de subiré el compras manga de febrero vamos aunque puede que antes del compras manga de febrero suba la reseña del libro del manga este de Mizuki que va a publicar Satori vamos que vamos me debe de estar al llegar si es que no ha llegado ya mientras estoy mientras estoy grabando este compras manga así que lo dicho los próximos videos serán la reseña de Big X la reseña del tomo de Mizuki editado por Satori y el compras manga de febrero puede que cambie un poco el orden pero lo que está claro es que esos 3 videos van a ser los próximos que haré aquí en el canal siempre y cuando no surja nada que lo impida pero bueno ese es mi plan ese es mi plan así que pues eso lo dicho nos vemos ya en próximos videos del canal vale venga cuidaos mucho un saludo y que os vaya muy bien chau ¡Suscríbete al canal!